Dejé para la parte final de nuestro magazín en la mira, sobre todo en la parte confidencial, el siguiente comentario que lo traigo, teniendo en cuenta una interesante encuesta que publica la revista Semana, sobre la confianza que tienen los colombianos a las personas o a las profesiones del país. Y la traigo a colación porque todo este tipo de consultas son buenas presentarlas y luego hacer un diagnóstico y tratar de hacer una similitud con la ciudad de Cúcuta. La encuesta hizo lo siguiente, es una encuesta amplia, pero la pregunta fundamental que quiero referirme esta noche, que quiero referir con ustedes, mis televidentes, es la siguiente. ¿Qué confianza le producen las siguientes personas o profesiones? ¿Qué confianza le producen? Primero, los científicos, el 84% de confianza. Los médicos en Colombia, el 83%. Los profesores, el 80% de la confianza. Los presentadores de noticias, el 55%. Los periodistas en Colombia, el 53%. Las firmas encuestadoras, el nivel de confianza, el 49%. Los empresarios en Colombia, el 47%. Los jueces de la República, el 45%. La Policía Nacional, el 42%. Los sacerdotes, el 40%. Los ministros del gobierno del presidente Álvaro Uribe, el 34%. La gente común y corriente en la calle, el 31%. Los empleados públicos, el 31%. Los presentadores de los sindicatos, el 23%. Y los políticos, el general, tienen una confianza en Colombia del 11%. Me gusta la encuesta, yo soy amigo de las encuestas. Incluso aquí en nuestra empresa, hacemos de manera frecuente las encuestas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Y lo traía a colación. ¿Por qué? Porque hay dos casos que me gustan. Mire, los presentadores de noticias tienen el 55% de confianza en la gente. Los periodistas, el 53%. Y los encuestadores, el 49%. Esto quiere decir que con conjuntamente con toda la información que se está suministrando, tanto periodistas, como presentadores y comunicadores sociales, tenemos una buena confianza ante la opinión pública. Y esa confianza no se puede perder. Y no la podemos perder los periodistas en donde estemos, aquí en Cúcuta o en la capital del país. Cuando más credibilidad hay en los medios de comunicación, más confianza existe. Y cuando los medios informan de la mejor manera, sin ningún sesgo político, esa confianza crece día a día mucho más. Por eso quería referirme esta noche a esta encuesta, repito, que aparece en la revista Semana y que la vamos a ampliar el jueves con Enrique Infante para entrar en detalle con los mismos medios de comunicación sobre este tema de la confianza. Uno no puede perder esa confianza que le entregan los televidentes. A ustedes nos debemos y por ustedes estamos en alto cada día más. Culmino la parte de Confidencial y ya regresamos con más noticias. ¡Gracias!